Para tener un cuerpo saludable y bien ejercitado, no necesitamos buenos propósitos. Necesitamos una Zona de Entrenamiento. Un espacio para ejercitar mente y cuerpo. Zona de Entrenamiento, con Ariel Eguizamón. Zona de Entrenamiento Mucho gusto saludar a Alexandra Valadez, que nos acompaña el día de hoy. Ella es especialista en psicología y el deporte. Entonces, te doy muchas gracias por venir y bienvenida a Zona de Entrenamiento. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y pues obviamente muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues triste por el lamentable suceso de la pérdida de uno de los grandes del deporte aquí en México. Aquí en México, un luchador. Y pues bueno, pues son cosas que desafortunadamente pasan en el deporte y pues que hay que estar también preparados para ello, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y más en la lucha libre que es como, que sí, que efectivamente se trata de un espectáculo, pero pues igual hay mucho contacto físico y un mal golpe pues puede... Terminar en eso. Determinar en algo exactamente. Imagínate lo que termina. Alexandra, muchas oportunidades hemos tenido la visita aquí de diversos especialistas en distintas disciplinas deportivas. Todos hablan de la importancia que tiene para ellos, para la gente que lo practican con ellos, la elección de una disciplina deportiva. Pero recuerdo muy bien que en algún momento cuando hablamos ya de psicología y el deporte, alguien nos comentó de que en una familia, supongamos tipo, papá, mamá, sus hijos, es muy importante que los papás hagan deporte para contagiarles espíritu o esa idea a los niños y se forje como una conducta. Pero mucho más importante es, supongamos que los dos no tienen la misma afición por el deporte que lo haga la mamá, que el porcentaje de efectividad de que un niño haga, o sea, proclive a hacer deporte, a tener una vida sana, es mucho más efectivo si es la mamá la que tiene ese tipo de conductas. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué? Es así porque nuestra cultura siempre ha sido de hacerle caso a la mamá, de estar pegado a la mamá, que el papá está trabajando. Digo, ahora, a últimas fechas, pues las cosas ya se van cambiando un poco, ¿no? Pero sí, efectivamente, si la mamá tiene ese tipo de conductas que son, que generan hábitos saludables de vida, pues el hijo, los hijos tienen más oportunidades de seguirlo. Pero también pasa algo muy curioso, que a veces, aunque los papás no realicen actividad física, cuando un niño, un adolescente la empieza a realizar, pues empieza a cambiar la dinámica de la familia. Y entonces es él quien empieza a involucrar a los papás, pues en algún tipo de actividad física. Por ejemplo, que se va a algún torneo, que son niños que empiezan a jugar fútbol, pues ahí ves a los papás muy emocionados, así, no, sí, dale, pégale, que a lo mejor el papá no hace ninguna actividad física, pero eso le genera una inquietud que más adelante se puede desencadena, pues, ay, pues yo también juego, yo también hago algo. Entonces, puede ir en los dos sentidos, no necesariamente en uno. A ver, algo que me parece, que creo que para los tiempos que vivimos, tú decías algo, mencionabas algo de que los tiempos han cambiado, a lo mejor ya la figura del papá trabajando y la mamá permanentemente en la casa ya no se da en el común denominador de las familias, quizás. Pero, ¿por dónde le debería de llegar o por dónde deberían de tratar los papás de llegar a sus hijos para convencerlos a hacer deportes? Es precisamente también en sintonía con lo mismo. Hoy es mucho más fácil, mucho más cercano que el chamaco o se ponga a ver tele o esté jugando con algún dispositivo móvil a que se ponga a hacer actividad física y en muchos casos es difícil convencerlos de que se pongan a hacer algo que los va a hacer sudar, que los va a cansar, que los va a sacar quizás de una rutina de confort o de un ámbito de confort. ¿Por dónde deberían de llegarle los papás? ¿Cuáles deberían ser las estrategias principales o fundamentales para decirle a convencer a su hijo de que hacer deporte es necesario? Pues ahí te diría, depende. Depende de a qué edad de quieres llegar. Por ejemplo, si son niños de, digamos, de 7 años hacia abajo, pues la única forma de generarles como ese hábito, pues es a través del juego. Es a través de actividades lúdicas, de olvidarnos un poquito de la competición, de olvidarnos un poquito de que ganar es lo importante, porque realmente lo es, sino más bien valorar el esfuerzo y hacer que el niño se divierta. Incluso se dice que en los niños es conveniente manejar intervalos, por ejemplo, de actividades intensas de córrele para acá y luego ya para, descansa un momento, y ahora córrele para allá y descansa. Incluso eso, fíjate, ha cambiado mucho en distintas actividades deportivas. Recuerdo muy bien que hace ya bastante tiempo, mis años me permiten decirlo, muchas actividades, por ejemplo, de las artes marciales, tenían mucho de militarización en la forma en que se daba una clase de cualquier arte marcial. E incluso de cualquier otro deporte. Yo me acuerdo de las clases de educación física que yo tenía en la escuela, eran casi militarizadas. Hoy ya no, hoy ya cambió mucho ese concepto. Y todas las personas que nos han venido a visitar aquí, de distintas disciplinas y de distintos órdenes, distintas índoles, desde deportes de contactos, deportes de conjunto, otros de velocidad, todos indican de que a edad temprana, precisamente lo que acabas de decir, es muy importante y una parte vital de que tenga efectividad en la recepción del chamaco, lo que se le está diciendo, que primero juegue. Que primero juegue, así es. Y con eso, ¿qué generas en el niño? Pues el gusto, el gusto auténtico por el deporte. Y ya más grande, ya más adelante, pues va a ser una persona que lo va a seguir haciendo. Y a lo mejor ya, ahora sí, a niveles un poco más serios, a lo mejor de competición o a lo mejor ejercicios ya programados, que siguen ciertos objetivos, pero lo que el disfrute ya está, el disfrute ya lo tiene, que es lo importante. Y bueno, aquí también hacer una acotación, el deporte o la actividad física o el ejercicio, no es ni bueno ni malo en sí. Depende de mucho de cómo lo practiques, porque entonces también nos podemos ir al otro extremo, que si no sabes cómo llevar una actividad física de forma adecuada, pues en vez de resultar un beneficio, pues viene una cuestión muy perjudicial para tu salud. Sí, porque lo hemos visto de que en muchos casos, y particularmente en algunas disciplinas deportivas, o en la gran mayoría de ellas, que necesitan asesoramiento de un especialista, la gente se guía en algunos casos por la recomendación de boca en boca, que en algunas situaciones, o para casos muy particulares, sí puede ser lo más adecuado, pero en la generalidad no lo es, hay que ir con especialistas. Vamos a establecer la segunda pausa de zona de entrenamiento, les decía, hoy con motivo de la noticia que tuvimos que dar al inicio del programa, nos comimos un poco del tiempo habitual que tenemos para desarrollar el tema del día de hoy, así que no quiero desaprovechar cada segundo, cada minuto, hacemos la pausa y regresamos, y ya medio nos normalizamos en cuestión de tiempo.